Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pasos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos en alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, uniges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por las rocías. En este nuevo día recuerda que tienes el buen pastor que cuida de ti, el pastor que cuida de tu salud, de tu familia, de tus pensamientos. Solo deposita en él todo lo que te preocupa y todo lo que te angustia, porque con el pastor estás seguro. Que Dios te bendiga.